Música Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina Y no me toques españolazo que te denuncio ¡Odolos, cari! ¡Me cago en todo! Es que me he enamorado, ¿cómo te vas a enamorar de una vasca criatura? Pero te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla ¿Eso será piso franco? No hables de franco, que se enervan Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla Aparte, la chavala no tiene culpa de ese vasca Te presento a mi padre Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Tres días conmigo ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes andar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace una tún de 920 kilos O te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? ¡Echa en euskera! ¡Karin tiene un color especial! Esa mano está baja Lo mismo el meñigue estaba un poco al límite Pero todavía no estoy tocando zona blanca Te recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste Uno que era del sur ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos Anchón también tiene muchos Y muy largos Gabilondo, Urdangarín, Guizarre Targuiñano Y luego ya por parte de Amá Y Gartiburu... Erenchu ¡Karin! 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 Hasta mañana, corazones!